Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a traer un video educativo El hablado caleño Vamos a ver el acento bien caleño Vamos a ver el acento caleño, vamos a empezar a ver videitos de acentos en particular porque a mi cuando empiezan a mezclarlo se me mezcla toda la cabeza y ya vimos uno de acento y no entendí nada Entonces vamos a ir educativamente a ver el acento caleño a ver que hay ahí, que hubo Un saludo a todos nuestros seguidores de Cali Un saludo ahí para Cali, una buena vaina, así bien bacano van a poder sentar ahí en Cali Así que vamos a ver este video, a ver de qué se trata esto Vamos a aprender, vamos a aprender El hablado caleño La música ya te he hecho Ve, ¿vos ves por qué hablamos como hablamos? Aquí, un video para que puedas hablar caliñito bien original, ¿oís? Primero que todo, te medentas Relájate, relaja los músculos Sí, vos, que estás ahí todo descachalandrado Sin nada más que hacer Hasta de pronto tengas tus trabajos, cositas para hacer Pero igual estás aquí metido viéndome Pues voy a aprovechar estos minuticos de tu atención Para enseñarte a hablar correctamente lo que he denominado el caleñol Y podás hablar así como hablamos nosotros los caleños, ¿ve? Relajado Y ya pues, es breve la tabuel Aquí te voy a dar dos tips Dentro de lo que tiene que ver con este curso básico de caleñol Para no expertos o para principiantes El primer tip Tiene que ver con que todos esos verbos Vos le metes el acentico, metele la tilde al final Segundo tip Todas las palabras que comiencen con S Sencillo, cámbialo por una J ¿Y me entendés? Podrá que quedarte otro ejemplo Píllate este otro par de ejemplitos Para que la cuaje en el aire El caleño, caleño usa delicadamente las letras como la B, la D y la G Hay veces las utilizamos tan delicadamente que ni suenan ni denotan Ponele cuidado, mira este ejemplito Forma incorrecta de lo que tiene que ver con el caleñol Todas las navidades me voy para Cali a bailar Así no Mira la forma correcta dentro del caleñol Todas las navidades me voy para Cali a azotar baldosa Claro, hay que empezar a sacar consonantes Y juntar vocales, hay que juntar vocales Y por último clase Las S no las digo más prácticamente Claro Antes de que los profesionales o los expertos pronuncien sobre el tema Comienza a meterle a este acentico bien calidoso Las palabras con Che Que más podás Por ejemplo mi mamá siempre me dice Ve Rorro, ponete las chanclas Pero con la pantacha Pa' que nos vamos a jartar chontaduro Y pa' que lo hablemos con champús O con cholado Con lo que vos querás Que no tenés chavos Vos sos mucho chichipato Anda mejor Y te pones el chingue Que nos vamos pa' panse A comer sancocho moro Sancocho moro Hay que decirlo Chanclas Pantacha Chontaduro Te toca a vos Estamos aprendiendo Champús Cholado Chavos Chichipato Chingue Sancocho y morocho Bien El bizcocho ¿Qué más bebé? ¿Y vos qué? ¿Qué haces? ¿Cuál es la tabuel? Me he venido hasta acá bebé Hasta uno de los lugares más emblemáticos de la capital del Valle del Cauca Y es nada más y nada menos que el Boulevard del Río Si vos caleño Y no has venido acá a este Boulevard A estas banquitas Y mira con este mono jaramillo Esto es una locura de lugar esta brisa Esto es Cali Así que nos hemos venido acá precisamente A preguntarle a toda la gente A todos los caleños que visitan aquí Los que pasan en burra Los que pasan a pie A preguntarle a ver ¿Qué tanto saben de Cali? Del vocabulario Acordate De ese caleñol Acompáñame Vení Decime vos caleña Tres palabritas bien caleñas que usted sepas Palabras caleñas Hola ve, mira ve Te digo ve Tengo una gorobeta que me está ganando las tripas ¿Qué era? Que tiene hambre Así es que vos caleña Decime qué palabritas caleñas te sabes Ve, oís Esa es una expresión ¿no? Ve, qué más ve Si yo te digo por ejemplo Ve Lina Es el novio tuyo Es bien chichipato Vemos que decir Sí, sí Chichipato Sí, es chichipato Ve Y si yo te digo Ve a más darnos un roce por el bulevar ¿Qué estáis diciendo? A una vueltica Eso sí sabe ¿no? Tiene cara de caleño Vení ve Olé Vamos Un roce en paseo casual Vamos a un roce Paseo casual Chichipato ¿Ese me suena el chichipato? Dijo chichipato Medioque Chichipato Fernando Alonso Un chichipato Se fue No, no tiene que ver caleño Tiene pinta como de paisa Porque caleño que respeto Ahí se bardearon entre ustedes Ahí se bardearon entre ustedes mismos ¿Canalea el wifi del bulevar sí o no? No, nada ¿No full datos? Tengo datos full A ver ve Vamos a ver si Ay, ve si es cierto Yo pensé que te estabas canaleando el wifi Pero ¿Quién nos ha canaleado un wifi Por ejemplo en una estación del mío? ¿Sí o no? No, en la del mío ¿O no sirve igual? También tengo moto Buena Este me tiene pura pinta de comer extranjero Hola amigo, ¿cómo estás? Buena La última tosta del plato Esto no en Tolimarujas Están caleños Buenas, ¿qué más ve? Bien, gracias ¿Vos caleño? Sí, señor ¿Caleño, caleño, no? Sí, pues Caleño, caleño, no, pero sí A mi favor ¿Qué palabritas? Caleñas, caleñas, caleñas ¿Te sabes? Caleñas, caleñas, chuspa ¿Chuspa? ¿Qué una chuspa? Una bolsa, bolsa, ¿no? Y si yo te digo a dos ve Venimos a chuspar liderito ¿Qué quiere decir? A meterme abajo las cobijas Eso, con este clima ¿Vos jugás fútbol? Sí, señor Y entonces, por ejemplo ¿Vos cuando ir a jugar fútbol? Y vos estás que te jugás Pero no te andas a jugar Una persona normal dice Ay, ve por favor Déjame entrar a ser parte del equipo ¿Aquí en Cali cómo me dice? Dame chico Dame chico, sí o no Eso es más barrio que cualquiera ¿Vos es tronco o no es tronco? No tienes pinta de goleador, sí o no Sáqueme equipo Sáqueme equipo ¿Cómo te llamás? ¿What's your name? No, no, no ¿What's your name? Por ejemplo, si tu mamá te dice Ven, págame las quimbas ¿Vos qué le pasas? Chimbas Chancla los zapatos Chancla los zapatos Eso es bien caleño ¿Vos quedas Sánchez? ¿Tienes gorobeta o qué? Ven, hagamos pachorra La ultimita como para despistar ahí la gente La última Un borondo Mar, un borondo, sí o no Un borondo Pero el borondo Se ha ido como reemplazando por roces, sí o qué Sí, sí El borondo es como la vuelta al perro que hacemos nosotros Que salimos a La vuelta al perro Nosotros le decimos cuando estamos aburridos Y vamos a salir a gastar nafta A gastar gasolina Le llamamos la vuelta al perro Y vamos siempre a la misma vuelta ¿Y ahora cómo se llama? ¿Borondo era? Borondo Tenemos palabra nueva El domingo te decíamos Vamos a hacer un borondo Borondo Y sabemos que hacemos lo mismo Con distintas Ya llamamos distinto Pero borondo, sí Borondo por ahí ¿Vos muy visajoso? Guadaloso ¿Qué sos vos? No, ni más Que vos Sánchez Clarín Es que que vos Sánchez Cuántale un champú aquí en Cali O Luca, ¿no? Sí Mil, mil quinientos No, de milky El de Oñamparo Que dale milky Y entonces ¿Vos como bien conchudo? Vos ya te has tomado el champú ¿Sí o qué? Y usted queda esperando como para qué La ñapa Ah, la ñapa Ese lo podemos hacer Demasiado, bien caleño ¿De dónde te quedas rido? Me parece que ahí metió un amparo Andamos un poco más para atrás Porque dice una mala palabra Cuando dijo mil quinientos Metió un amparo Que ya sabemos ¿Por dónde viene eso? Bueno, pero dijo otra cosa Que nosotros tenemos como mala palabra A ver Cuántale un champú aquí en Cali O Luca, ¿no? Sí Mil, mil quinientos No, de milky El de Oñamparo Que dale milky Y entonces Vos como bien conchudo Vos ya te has tomado el champú ¿Sí o qué? Y usted queda esperando como para qué Acá queda el conchudo No vamos a decir ¿Pero qué podría ser? ¿El piro? No, no ¿Qué es el...? Es una palabra Acá es una agresión Acá es una agresión Acá es una agresión La ñapa Ah, jajaja La ñapa ¿Sí o qué? La ñapa Demasiado, bien caleño ¿De qué barrio sos vos? Del obrero Aquí al sur Pues imagínate Solo obrero Y por ejemplo Cuando a esta hora Comienza a ver una gorobeta ¿Sí o qué? ¿Sabes qué es una gorobeta? No ¿Sabes qué es gorobeta? ¿Usted mi niña? No ¿Tampoco saben qué es una gorobeta? Hambre O la física Hambre, papi O cuando yo digo Por ejemplo Ese man está como Todo visajoso Está sospechoso Como sospechoso ¿Sí o no? Está bueno como Para ver pachorra ¿Qué es eso? Pachorra es pereza Pereza, ¿sí o no? Vos te estás empapando Lo que es el vocabulario El solo caleñol Como la locha Tengo arroz con pollo aquí Voy a bajarlo con gacimba ¿La gacimba qué es? Gaseosa Gaseosa, ¿sí o no? Que no puede faltar Eso que hubo una gaseosa Que se llamaba así ¿La gacimba? Porque a veces son los nombres De las marcas Que quedan como Para llamar algo Con la marca esa ¿Qué pedí ñapa o no? Sí, claro Cada vez Cada vez que me sirven El champú O algo así ¿Sí o qué? Y cuando ve El que quiere doble ñapa ¿Es que es muy conchudo o qué? Claro ¿Sabes que es conchudo? Conchudo Descarado falta de algo Ay, pero doble ñapa Oigan a mi tío Ah, pero está bien entonces Es uno que está descarado Sí, pero nosotros lo tenemos Como una mala palabra O sea, es como que lo tenemos Es para lo mismo Pero un nivel más todavía Sí, pero la palabra originalmente Era para la mujer Era conchuda Para la mujer Originalmente Claro Después va todo para todos Sí Porque vamos Hay que ser inclusivo Y va todo Las cosas van para todo Ahorita aprovechamos Ve Champú dos por uno Caminá Champú dos por uno Y de pronto hasta nos dan ñapa En Cali hablamos muy sabroso ¿Sí o no? Delicioso Hásele pues Hásele que es la hora del pan con café La gente de Cali Esa la gente de mi Cali Ve Bueno, yo soy Robinson Grajales Soy doctor en lingüística Soy profesor de lingüística teórica y descriptiva De la Escuela de Ciencias del Lenguaje De la Universidad del Valle Y actualmente dirijo el proyecto Estudio sociolingüístico del habla de Cali Pues hay unos aspectos con generales Que tienen que ver con la pronunciación de sonidos Con la entonación Con cierta colección de palabras O léxico particular Entonces en Cali en particular Hay algunos aspectos que se han estudiado Uno de los más reconocidos Es la conversión de la N en M Al final de la sílaba Cuando se dice pam en lugar de pan Limón en lugar de limón Eso es una marca del habla caleña Que es reconocida en toda el habla colombiana También lo que se llama la aspiración de la S Cuando dicen ese señor Bojaves Esa aspiración de la S Que es convertir la S como en un golpe de aire Yo no hablaba psicotá en Buenos Aires Cuando vine acá me empecé a comer las S Ese problema lingüístico que te surgió Ese problema No es un problema No, ya sé que no es un problema Ya hablo así y ya me quedo así Para... Hay manera... Hay tanta... Loco, se habla como se habla Obvio sí, pero te quiero decir que... Es así Que venga la RAE Que venga la RAE O sea, hay problema con como hablamos Vení RAE, vení Salida ya Veníte para esto Veníte para acá Aparte mi hija prácticamente vino a los 8 meses Nuestra hija Así que va a hablar así No le voy a yo con la FI Todos aprenden según el que le enseña también Claro O sea Un agarre el acento también de ahí Pero una J también es algo particular del habla caleña Con respecto a los sonidos hay otros aspectos Por ejemplo, la manera de pronunciar la X La gente dice la máxima O dice en el éxito También hay como cierta entonación al confirmar Al preguntar como subiendo la entonación No sé si me sale bien pero un caleñería como Y no me vas a invitar a una cerveza Hay una colección de palabras que también son particulares Del habla caleña Que también lo identifican La expresión abeja Para decir que alguien es muy avivato Azarar Con el sentido de acosar a alguien Para que haga algo rápido Bueno, el caleño tiene Por lo que veo Por lo que estoy aprendiendo acá Otra Como dice Un cambio en las entonaciones ¿No? Como que le pone Un cantito ahí ¿Qué es lo que pasa con el cordobés acá? Claro, el cordobés Tiene un coso que va Y que viene y que habla todo así Y puede ser un poco parecido al caleño Porque de los otros No escuché de las otras partes Así que Que cambien tanto Medellín De Bogotá No sé si cambian tanto como el caleño Y no hay tantos Acá en Argentina Que cambien tanto así Por el tucumano Por el Ponele Y puede ser Pero ahí es como que El cordobés se asimila a eso Que va y que sube Que va y que viene A mí me cuesta un montón Esto de los acentos Es una cosa que me cuesta un montón A él La geografía la tiene así Claro Esto de los acentos Es como que Me esfuerzo por 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 tratar de notar esa diferencia Pero es como No, pero casi se renota Sí, sí Ya sé que se nota Se nota porque Se nota porque Se nota porque estamos viendo ahí Ese acento solo Pero es como que Si me traes Alguien Si ponemos otro video Es como que me cuesta un montón Tratar de Es como que yo escucho lo que dicen No como lo dicen Es una cosa así No sé Sí, sí, sí Pero está bueno Por ejemplo Yo nunca me reí del acento de alguien No O sea Viste que Nosotros que Cuando vivíamos en Buenos Aires Cuando éramos chicos Y por ahí venía alguien del interior Del país A vivir allá Alguien de Córdoba Yo me acuerdo cuando Cuando alguien de Córdoba Que quizás es el acento más marcado Que tenemos O distinto Era nuevo en el colegio Me acuerdo que a ellos Le hacían bullying Lo cargaban Lo cargaban Lo cargaban Y yo creo que ya Desde esa época Es como que yo decía No, esto me parece que no A mí me encanta el acento Todo vez Entonces como que No es disponible Es como que yo Anulele eso De De reconocer acentos Para Porque no No sé No, no Hace la diferencia Pero no Como muchas veces Hace la diferencia Que hace a eso Al bullying A todas esas cosas La palabra es Cache Enchusparse Eso también es La palabra caleña Foforro Para hablar de una fiesta O de una algarabía Eso también es caleño El agualulo Eso también es Súper caleño Referirse a alguien Como la patada Para decir que alguien Es como O travieso O dañino Este sí es la patada Nítido Para decir que algo Es de calidad A otra expresión También caleña La de Oigan a mi tío Oigan a mi tía Dependiendo Dependiendo de cómo Con quién se está Hablando La palabra teto Para decir que algo Está lleno O arro Creo que lo escuché Al loquillo Ah, oigan a mi tío Como diciendo Mirá lo que dice este Mirá Y este que dice Como decimos nosotros Y este que dice Y este que te picó Y este que dijo ¿Qué le pasa? Sí Y este Ese me gusta Oigan a mi tío Oigan a mi tío Como diciendo ¿Qué decís? Y este que se comió Esta que se comió Agualulo Como el lulo De la fruta Rebozar Radiobemba Para expresarse Es una expresión Que yo escuché En un contexto Donde alguien Estaba como Haciendo otra cosa Muy caleña Que es el bochinche ¿Cierto? Alguien estaba Como transmitiendo Un bochinche Y alguien se ve Como radiobemba Como para decirle Como chismoso Bochinchero Comunicativo Algo así Garoso Para referirse A alguien Que le gusta Tener mucho Es muy ambicioso Para mi Las tres palabras Mascaleñas Son Chuspa Aborrajado Y cañengo Aborrajado Bueno En todo parche Amigos No falta El que sea bien Chichipato Vamos a preguntar Aquí Si hay de chichipato Ole muchachos ¿Qué más? Venga De unicatólica Y a la unicatólica Hay mucho chichipato No Por eme a ver vaca Por eme a ver vaca A ver que están tomando Vaca No pero esto Vaquita Vamos a comprar fino Claro Hacer la vaquita Toma chichipato Vamos a comprar fino Que es morrongo O sea que dice ser una cosa Pero es otra Falso Tres morrongos elegantes Para personas que ocultan Sus verdades Intenciones Tus verdades Intenciones ¿Se toco a manecuadaloso? ¿O no? ¿Se toco a manecuadaloso? Sí Palabras Palabras caleñas Ve Ay no Eso es bizaoso ¿Vis? Es bizaoso Es cuando te da un borondo Por donde te lo das Ay el borondo El borondo El roce No El borondo Me lo doy por toda la ermita Vení Enfocámelo Este man no es que le haya cogido el vino Estaba viendo es pachorra ¿No? ¿Qué va a ser pachorra? ¿Me entendió? No ni idea ¿Voy sos caleño? ¿Qué otra palabrita caleñas de esa vez? Lámpara Uy man es muy lámpara ¿No? Hasta en el barrio ¿Qué otra? ¿Qué lámpara? Galáctico Definitivamente ¿Qué otra palabritas? Aquí en Cali decimos Ve y arrocito en bajo ¿Qué te narra? Ay mira esto Arrocito en bajo ¿O qué? No, no, no Ya allí hicieron la vaca para el otro ¿O no? ¿Va a poner? Lo que tenga que poner Yo lo pongo Papi Dios Dios inventen Me están pidiendo Ahí es Lucas Me está pidiendo De 10 lucas Ve Anda a cambiarlo Anda a cambiarlo Para que sepas Que aquí no hay chichipatos Ve Vamos a quedar aquí Tomando con los muchachos Ve Vamos a ver la morronguera Ahí usted Si te quedó clarines ¿Cicla o no clas? Ve Y vos que otra palabrita Así bien calidosa Te sabes La frase O palabra Bien calidosa Bien original Se va a llevar Pal de regalo Del caleño de caleños Animate a participar Aquí comentando En este video Nos vidrios Eso Muy bueno El caleño de caleños Estamos empezando Estamos empezando A hablar Hablar Hablan de vos Como hablamos nosotros Sí Ahí Sí está bueno Tiraron una serie De palabras Sí parece una cosa A veces A poquitos Se van a ir aprendiendo Yo la otra vez Vi unos videos En Instagram Que si los encuentro Se los voy a compartir Con el Instagram De chuncanos Que eran Palabras así De acá Detrás de la sierra Ah sí Ay pero yo no entendía Nada Una sola Pero una sola La casé El resto no entendía Nada Completamente diferente A Córdoba capital ¿No? Claro Cosas de acá Bien cerradas No entendía nada Imagínense A veces me cuento De acá Y estar aprendiéndolo De allá Pero está re bueno Es lindo acento El detalle Sí Está lindo Montón de palabras nuevas Tenemos ahí Hay que de a poquito Viste que nosotros vimos videos De La U por el Mundo Es de Cali Y hablaba parecido a este Ahí te vas dando cuenta Sí Arrastra mucho las palabras Sí Está bueno La verdad que está re bueno Ojalá podamos encontrar Así parecido Pero de otro Dejen los videos Dejen los videos Así de acento Sí Pero no tipo compilado Porque los compilados Pasa como el que vimos Está ahí tanto Que no entendemos nada Y a veces pasa también Como ustedes dicen En los comentarios Que son por ahí Ponen a los famosos Que se fueron a vivir Hace 20 años A otro lado Ya no tienen el mismo Y es obvio Yo me voy a vivir 20 años a Estados Unidos Y termino hablando En inglés Puede ser No va a pasar nunca Salgo que te hallas a Miami Y en Miami no va a salir Claro Hay que buscar un lugar Donde Porque inglés para atrás Así inglés Como que está Bueno Pero un poquito de italiano Sabés ¿Y por qué me va a hacer bien Estados Unidos? Eh Pero en Italia ¡Vamos a hacer la mafia! ¡Pum pum pum! No Tirar un tiro ahí Tirado así me van a dejar Bueno Un poquito de italiano Sabés No Mejor no decir nada Dos idiomas Son dos idiomas Pero bueno amigos Díganme En los comentarios Pongan alguna palabra caleña Que no hayan puesto acá Que no hayan dicho Y me dicen el significado Así vamos aprendiendo más Me voy a hacer un glosario Yo Lo estoy a pensar Hace varias veces Yo pensé Si empiezo a escribir Las palabras Viste que en los idiomas Te hacen hacer un glosario Bueno Me voy a hacer un glosario colombiano Ya merita Porque ya son tantas Las palabras Así que bueno amigos Suscríbanse Compartan Pongan me gusta Activen la campanita Para saber cuando viene Un nuevo video nuestro Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete!